Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a mi canal. Ahora me encuentro en Pabellón M, que es una de las, digamos, infravaloradas estructuras aquí en el centro de Monterrey, porque literalmente tenemos una esfera, que es un teatro donde hay eventos, que por cierto, aquí asisto a la iglesia, en este teatro está gigantesco, y además también podemos encontrar diferentes restaurantes, lugares para pasarla chido, este co-working, donde se supone que podemos estar solamente media hora, pero bueno, aquí la gente puede pasarse más tiempo y no le dicen nada. Incluso una vez vine a comer con Dulied y con Isaac, que es el que está en la cámara, por cierto, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en este episodio básicamente quería decirles una cosa muy rápida, muy concreta, es vive el momento. En esto me quiero basar en los próximos segundos, no voy a hablar tanto, vive el momento. Muchas veces yo me estaba enfrascando viviendo en el futuro y en el presente y en el pasado al mismo tiempo, y es algo súper frustrante tener que estar yendo a tu casa, tener que estar incluso en tu casa pensando en qué va a pasar mañana, pensando en si todo lo que hiciste estuvo bien, si lo que pasó tiene una repercusión buena, o si de plano es algo muy malo, o si lo que va a pasar mañana va a ser algo bueno o malo. Todo esto te genera mucho estrés, muchos pensamientos negativos. Por lo tanto, repito, y como inicié, vive el momento. Creo que es una de las frases que en el tiempo que me he estado aquí en Monterrey ha sonado mucho en mí, porque así yo puedo ir tranquilamente hacia mi trabajo y no pensar tanto, porque sabemos que lo pensamos, pero no pensar tanto en todas las tareas que tengo que hacer, cuando ni siquiera las puedo hacer en el momento. Ni siquiera me doy cuenta de la vista, ni siquiera me doy cuenta de las personas que me rodean, por estar pensando en el pasado y en el futuro. Pero te digo, vive el momento, es decir, ocúpate de las cosas que tienes, sí, puedes pensar en las cosas futuras, pero cuando no puedes hacer algo al respecto por ello, ¿para qué pensarlo, sabes? Tómate un tiempo para hacerlo, claro, pero si estás con tu familia, vive el momento con tu familia, si estás con tus amigos, vive el momento con tus amigos. Chicos, es difícil, yo sé, porque solemos pensar en todo esto, pero hay que intentarlo poco a poco y créeme que te va a ayudar mucho en tus preocupaciones, en ese estrés que tienes, en más cosas en tu vida. Básicamente es todo, chicos. No tenía mucho que decirles en este video. Espero que la pasen chido, que disfruten con su familia y, por cierto, nos vamos para Estados Unidos, así que el siguiente video va a ser desde Estados Unidos y hoy voy a estar un tiempo, así que va a haber videos por allá. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.